Ya ha llegado el momento de estrenar una ruta Antes los invitamos al rato, nos vemos a Mecameca 3 de noviembre, Pachamama, Enimal Invita a Sonido Scorpio, producción de Zapata Venga, vámonos juntos Y este tema va dedicado para toda la banda que nos compone En especial a todos los enamorados Para mi chicles y su amor, Cintia Este tema especialmente para aquellos que trajeron el amor de su vida al baile Para el Javi y su amor, la Marillolis Vamos a bailar esa cumbia para los diablos, mi carnal Esa noche puros chamacos locos, con compañía Vamos a bailar cuando te quiero Cumbia Vamos a agarrar pareja y esa cumbia Lo nuevo de lo nuevo para Desert TV que nos acompaña Baila y goza cuando te quiero Cumbia 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 Cumbia, cumbia, cumbia 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!